Dice un comerciante del sector de la confección compra 125 vestidos a 13,20 euros cada uno. ¿A qué precio debe ponerlos a la venta sabiendo que retira 5 para el escaparate y que desea ganar 450 euros con la mercancía restante? ¿En qué crees que te has equivocado? ¿O no lo has hecho? ¿Y en qué te has equivocado? Lo que pasa es que yo pensé primero 125 menos 5 y primero tenía que multiplicar 125 por 30,20. ¿Y en qué 125 menos 5 después lo multiplicó por eso? Después lo que tienes que saber es primero el dinero que te has gastado. ¿Vale? Entonces te has gastado 13,20 por 125. ¿Vale? Da 1650, ¿vale? Ese es el dinero que te has gastado. Ahora, quieres ganar 450 euros. Si quieres ganar 450 euros tienes que ingresar los 1650 euros que te has gastado más los 450 que tienes que ganar. Tienes que ingresar 2.100 euros vendiendo cuántos vestidos. Dice que retira 5 para el escaparate. Es decir, que no vende 125 vestidos, vende 120. Entonces tienes que dividir los 2.100 euros entre 120. Aquí pone lo que tú quieres ganar, ¿vale? ¿Cuánto es? ¿7? Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿En qué te había equivocado? ¿Qué no habías pensado? ¿En qué te habías equivocado? Claro, pero tienes que tener en cuenta que te gastas el dinero de 125 vestidos. Aunque luego vendas nada más que 5. Vale, te he equivocado. ¿Y qué? A ver, eso... ¿Ya está? ¡Haz otro!